bienvenidos todos a un nuevo vídeo hoy toca la reacción de neopistea criminal criminal como siempre gente neopistea vuelve el rey vuelve el mago vuelve el hombre del que más puedo decir que el tras lo siento vale o sea del hombre es que no sé desde que sacó tomando el club que lo que hizo mi canal hace así en plan de los principios no hizo así tomando club marcó una etapa en mi canal marcó una tapa para mí y principalmente esto que cojones eso marcó una etapa bastante increíble en este canal y la verdad ya sabéis que ando jodidísimo del tema de los mocarros y que a veces yo creo que está más ojo pero pero podemos igual vale yo creo que estos vídeos lo puedo grabar hoy se subirán unos seis vídeos por ahí vale está el álbum de wos que va a hacer que hoy trabajemos como auténticos perros pero yo quiero que lo tengáis vale que y que sepáis realmente qué va a pasar qué va a pasar aquí así que nada chavales tenéis el vídeo este de neopistea el primero vale supongo que lo subiré el primero o el último depende esperamos que tenéis el álbum de wos en la lista de reproducciones y seguramente en el canal dentro de muy poco o ya estaría vale así que nada chavales espero que os comentar el vídeo dejar ese like y esa suscripción vamos a darle fuerte con neopistea criminal en 3 2 1 tiempo a ver yo lo único que os puedo decir es por lo que he ido por instalar me parece una bestialidad iba a estornudar pero no hostia me he puesto llora y todo tú me he puesto llora y todo que cojones por donde iba esto tiene pinta de ser un temazo pero cuando digo un temazo es un temazo de este duro de este que dice viene picante viene picante la cosa así que nada chavales espero que lo disfrutéis espero que le deis like ahora mismo si no le deis de like os suscribáis que estamos ahí en la meta de los 10k para los sorteitos y varias mierdas así que nada vamos a darle qué abuso qué puto abuso de canción colega qué puto abuso de canción es que cuando os digo que este hombre ha llegado ha vuelto tío ha vuelto el fucking rey qué pasa tío qué pasa tío qué pasa de verdad y ahora todos tiran beef yo los vi son más de dos es que de los grabadores de tomando el club viene criminal o sea de mi tres sucio criminal una pasada una pasada una pasada ya está ya está una pasada más así escuchando tenemos ganas a mí esas no a mí esas barras no me tiras en plan es que o sea la letra creo que la tenemos aquí debajo vale yo quiero yo quiero ver eso en plan mentira ni gas no son dos porque moré pica chú se me conden pica bu están están tragando next to you ellas no me están creí no 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 cortate una vena y vete al infierno mentir ya no le sale xc es que las putas liris tío acompañan mucho eh y mira que en el en el álbum de wos que todavía no lo he grabado lo voy a grabar ahora yo creo que en plan los los liris tienen que tener algo especial porque si no quedan como repetitivos no en todos los vídeos porque creo que solo ha hecho un videoclip en sí los otros no sé lo que no lo he visto todavía eh o sea a lo mejor estoy cagando de forma increíble pero para que veáis que yo todavía no tengo ni puta idea este hombre qué pasa qué hacemos con neo qué hacemos es que es que es brutal es que es brutal es que sólo tienes que mirar la letra es que sólo tienes que mirar la letra que tengo la gente que quiere más de mitad sucio criminal de mitad sucio criminal España es una gran nación y por eso tú chupame cojón no 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 este hombre me hace daño es que es mentalmente impensable y cada vez es que tiene tantos bestioles no hay que te quiero hasta que este hombre me hace daño es que es mentalmente impensable y cada vez es que tiene tanto bestialidad musical de este hombre, que es que la silla, mira, se tiene que subir porque es que se baja, porque es que ella se resigna. Criminal, ella lo mueve tan criminal, ella lo mueve tan criminal y ahora entra con otra barra que nosotros decimos, yo estoy por ahí, no os paso. Like, si piensas que Neopistea en esta canción, ha hecho uno de sus mejores temas. O sea... Ya, no puedo, no puedo, es que yo me voy hasta el baño. Y viene la gente que quema, ella lo mueve tan criminal, ella lo mueve tan criminal. Se me está lleno otra vez en esta reacción, yo creo. Al final me acabo incendiando la casa, lo digo. Al final era una tontería mía, acabo incendiando a la casa. Mamá, por favor, perdóname. Eso que ha hecho, o sea, eso que ha hecho solo lo hace él, admitírmelo. Eso que ha hecho, es que no sé... Párate, guacho. No sé qué parte era, ¿vale? En plan, porque estoy más perdido que la hostia. Pero eso que ha hecho, solo lo hace él. Es que solo lo hace él. En plan, el Lee, por ejemplo, Viva Peppa Pig, porque me gustan los dólares, Jackie. Y de pronto te meta, te meta, super random, ¿vale? Te meta un doble tempo ahí en plan, yo qué sé, es que no sé, en plan, el doble tempo puede ser muy random, puede ser, me pica el pelo porque tengo un peine, ya tú sabes, no tengo un peine, me voy con el peine al baño y me pelo. Yeah. Es que doy todo el puto asco. Yo normal que le deis like, o sea, es que es normalísimo. Es muy dura, ¿eh? Es muy dura en el... en los flows que mete, tío, porque metes mucho flow. Y esta parte se ha tranquilizado un poco más, pero es que sigue siendo muy dura. No os tengo nada que decir. Solo si pensáis que este hombre debe de volver, pero para quedarse, tío. ¡Ay! Es que, tío, me duele, me duele la cabeza de pensar. En el momento en el que nos encontramos con esta canción y yo venía con, en plan, venga, va a hacer esto, me espero que haga esto, ¿vale? La intro, tal, el estribillo guapo, tal. Luego la parte del doble tempo que siempre me vengo súper arriba, tal. Ya está. Pero es que me está dando 200 millones de flow más. Es que... es que me cago en... es que me cago en... que no puedo. Tremendo, tremendo, tremendo. Te metes un setan criminal. No había otro momento para celebrar nuestro aniversario. Pues no, señorita, porque estoy casado con la farola de allí. Es que me cago en toda tu... Yo, la verdad, cada día tengo que explicarme cómo hacer estos temas. ¿Vale? En plan... El momento en el que tú te replanteas oye, mira, que es que viene una canción de la pista y dice ah, sí, venga, lo conozco, tal. Y te viene con esto y tú dices ah, pues no, no, no lo conozco del tono, fíjate. Y claro, pues te peto la cabeza. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os suscribáis. Espero que le deis un buen like. Compartidlo con vuestros colegas y de verdad, gracias por estar siempre ahí, por estar siempre apoyando y si eres nuevo, ya sabes, hasta la que han venido y suscríbete para no perderte nada. Un saludo y me voy destrozado de esta razón. ¡Chao! ¡Chao!